casi casi en todas las ediciones ha estado aquí en este escenario Antonio Melián nos va a interpretar, nos va a cantar dos temas uno de composición propia, Agaete y también otro muy conocido como es el volcán vamos a recibirle con el aplauso Antonio Melián buenas noches agradecer a Cultura sobre todo don José García, Gustavo y la más harta cúspide de Cultura gracias sobre todo especial esta noche a mi nieta que está por ahí uff, esta noche me va a poner nervioso uff, nunca me ha visto así esto es un compromiso, no, en serio y Tino que vino a Agaete porque esto es una canción que yo los años que trabajé en Agaete pues, son muchos años en Agaete bueno, no me voy a extender más el baile, tú Agaete, sí sin saber y sin querer hoy ha pasado por mi mente el pueblo aquel imaginé y desde el valle y hasta las nieves yo viví la intensidad que con sus gentes esa amistad te quise ver recordaré que entre montañas enrisco eh allí me amaneciera mi villa marinera sin duda pintoresca quien la viera bajando en tamadaba la mano hacia el cielo en Agaete, sí la rama toma el vuelo y bailaba en el valle tú Agaete, sí quise ver quise ver y revivir por esas calles de Agaete hoy sí a tú me cautivó desde Gualledra y hasta el Faneque mi marco y azul es tu color bajo tu casa pescador desde tu puerto hasta el final y al visitante enamorar allí me amaneciera mi villa marinera sin duda pintoresca quien la viera bajando en tamadaba las manos hacia el cielo la rama toma el vuelo y bailaba y bailaba mi villa marinera mi villa marinera la rama toma el vuelo sin duda pintoresca quien la viera bajando en tamadaba la rama toma el vuelo y la mano hacia el cielo la rama toma el vuelo Bueno, pues, ahora viene otro tema que ya hace muchos años que la compuse, bueno, yo no soy de mucha música, pero siempre hay que estar un poco a la calor de los músicos, pero fue un tema mío, hace muchos años lo canté aquí hace años, pero yo, público, que seguro que ni se acuerda, pero para que la gente, ya que cantamos a caete, los de guardia no lo podía dar, porque entonces nos salgo de aquí hoy. Una canción, cantar junto al volcán, que gracias a Dios está aquí, la montaña Joder, y está apagada, el tiempo que corre está muy bien, que está apagada, gracias. A ti, canario del norte, jamás podrás olvidar la imagen de esa montaña, que en tu alma siempre llevarás. El norte de Gran Canaria, otro camino obligado, para quien viene de afuera, se sienta ilusionado. Esta montaña Volcán, que custodia muy celosa, las plataneras del norte, desde la vega a la costa. ¡Venga! Cantar junto al volcán, si me sirve algo especial, y es que nos llega al corazón, como un canario más. Cantar junto al volcán, este norte querido, lejos de las disputas, que siempre hemos tenido. Tengo cada apagado, enraizado en la frontera, de dos pueblos muy cercanos, hacia una más duradera. A ti, canario del norte, tú que has llegado a la cima, de esta montaña que amas, de esta montaña que miras. Cantar junto al volcán, si me sirve algo especial, y es que nos llega al corazón, como un canario más. Cantar junto al volcán, si me sirve algo especial, y es que nos llega al corazón, como un canario más. Cantar junto al volcán, si me sirve algo especial, y es que nos llega al corazón, como un canario más. todos mis canarios y todos mis canarios y todos mis canarios Gracias